de los objetivos que ya hicimos análisis interno ya hicimos análisis interno que hicimos nuestro análisis foda ahora nos tocaría realizar la determinación de los objetivos ok entonces para ello vamos a ver de forma muy rápida cómo se establecen los objetivos este tema entonces va a estar orientado a conocer cómo se plantean los objetivos el plan estratégico de marketing entonces en este tema lo que vamos a conocer es la importancia de establecer los objetivos claros conocer la diferencia de los objetivos principales y secundarios utilizar la herramienta smart para plantear objetivos identificar los principales que se cometen al plantear objetivos para hacerlo entonces los lineamientos que van a regir que este tema el contenido es muy corto como los tipos de objetivo los objetivos principales los secundarios los objetivos cualitativos los objetivos cuantitativos cuantitativos perdón el uso de la herramienta smart y ejemplos de cómo plantear objetivos entonces un tema muy cortito les recomiendo que revisen la bibliografía vean el tema y aquí tenemos el esquema que estamos manejando ya sabemos y decimos la dirección estratégica hicimos el análisis interno hicimos el análisis externo hemos utilizado los herramientas del FODA hemos establecido en las fortalezas las debilidades el análisis interno y externo ahora nos quedaría determinar los objetivos para después formular las estrategias finales no ahorita las estrategias que hemos establecido en este análisis del FODA son estrategias preliminares ya esas estrategias se van a se van a como quien dice se van a fortalecer van a pueden cambiar según el enfoque estratégico que la empresa decida entonces eso vamos a ver en el punto 5 ahora lo que tenemos que hacer es establecer los objetivos que vamos a corregir primero hemos identificado sabemos que está mal que está bien dentro y fuera de la empresa entonces ahora es que es preocuparnos y establecer los objetivos que vamos a darles qué solución le vamos a dar a aquellas deficiencias que hemos encontrado tiempo de objetivo empecemos entonces los objetivos buscan contribuir y resolver un problema en especial o es un problema principal que están expresados que en veros de acción lo que lo que permite su realización o consecución la clasificación o tipo de objetivos son básicamente dos tenemos los objetivos principales y los objetivos secundarios los objetivos principales generalmente son a largo plazo estamos hablando de cuatro o cinco o seis años los objetivos secundarios que pueden ser a mediano y corto plazo cuando decimos mediano y corto plazo nos referimos a un año máximo dos años qué más los objetivos principales como ya dijimos son a largo plazo para poder establecer esos objetivos tenemos que hacer la siguiente pregunta cómo queremos llegar a ser como empresa o como marca no eso a futuro entonces eso es un objetivo a largo plazo como queremos llegar a ser como empresa como marca de aquí a diez años de aquí a cinco años entonces esos son los objetivos principales deben ser en lo posible únicos y puntuales y estos pueden ser cualitativos o cuantitativos son integrales y terminales es decir su cumplimiento de los para cumplir un objetivo principal todos los objetivos secundarios tienen que cumplir no es por eso se dice que es integral y terminal porque engloba todos los objetivos secundarios unos objetivos secundarios generalmente como dijimos es a corto plazo y a mediano puede ser a corto plazo y a mediano plazo son iniciativos derivados de los objetivos principales mínimamente se deben establecer tres objetivos específicos por cada objetivo principal y también pueden ser cualitativos o cuantitativos y son conductuales y específicos orientados a cumplir los objetivos principales ahora cómo plantear objetivos es la pregunta no la pregunta que mucha gente se hace cómo se plantean los objetivos para eso se tiene una herramienta muy interesante una una herramienta inteligente smart por eso se llama sus siglas en inglés la cual consiste en cinco elementos primer elemento los los objetivos tienen que ser específicos y simples fácil de entender por cualquier persona ya sea una persona que sea cliente o una persona que sea empleado o funcionario de la empresa por ejemplo un ejemplo de específico de un objetivo es lograr un buen posicionamiento por ejemplo este no es un buen un buen ejemplo de objetivo lograr un buen posicionamiento no es específico las personas que lean por ejemplo este objetivo lo pueden interpretar a su manera porque lograr un buen posicionamiento pues ya es muy muy efímero cualquier persona lo interpreta a su manera lo correcto sería lograr posicionarse entre los tres mejores entre las tres mejores empresas de la ciudad es mucho más específico mucho más fácil de entender y cualquier persona que lea este enunciado lea este objetivo va a saber que el objetivo es posicionarse entre los tres mejores entre las tres mejores empresas entonces es más específico queda claro esa parte creo que si no no hay donde perderse otro elemento que tiene que tener los objetivos tienen que ser medibles un objetivo es medible porque se tiene que establecer un indicador que nos permitan saber si se logró o no se logró ese objetivo para ello tenemos que establecer un indicador generalmente numérico que se pueda medir un error por ejemplo de objetivo no medible es este que tenemos acá lograr que la empresa crezca en el mercado muy general no es medible en cambio cuando decimos lograr que la empresa crezca un 5% cada año nos dice que cada año podemos medir si la empresa creció o no creció ese 5% es medible ese objetivo es medible otra característica de los objetivos es que sean alcanzables según el tipo de empresa establecerán objetivos alcanzables por ejemplo si son empresas pequeñas sus objetivos van a ser obviamente más pequeños pero sí o sí tienen que tener ese criterio que sean alcanzables un error que cometen por ejemplo es lo que tenemos acá dice lograr un crecimiento de 10.000 nuevos clientes en un año si somos una empresa pequeña será que podemos alcanzar 10.000 nuevos clientes en un año la pregunta lo correcto sería si somos una empresa pequeña por eso dije que va a depender mucho de qué tan grande es la empresa pero si somos una empresa pequeña tendríamos tendría que que el objetivo ser de la siguiente forma lograr captar mil nuevos clientes en un año es mucho más alcanzable y es mucho más real otra característica de los objetivos es que sean realistas igual relacionados a la anterior dependiendo mucho del tipo de empresa del tamaño de la misma se tiene que establecer objetivos realistas por ejemplo a tener muchos clientes a nuestra página web o a la página web de la empresa no es un objetivo realista porque puede ser uno o puede ser muchos no es realista hay que establecer un valor hay que darle un valor un criterio que se pueda medir y que sea realista por ejemplo lograr dos mil nuevas visitas en la página web es mucho más realista mucho más alcanzable que simplemente decir lograr o atraer nuevas visitas a la página web o sea queda claro esta parte finalmente otra característica que tienen que tener los objetivos es que tienen que tener un plazo tiempo determinado para su cumplimiento básicamente el primero por ejemplo el error que se comete establece por ejemplo nos dice que atraer nuevos clientes a la página web de la empresa versus lograr dos mil nuevas visitas en la página web de la empresa que es parecido al anterior pero que estamos estableciendo una cantidad acá perdón acá faltaría el tiempo y esto puede ser un año de dos años pero de esa forma se establecen los objetivos no lograr un número determinado de visitas en un tiempo determinado dos mil nuevas visitas en un año faltaría por esta parte lo vamos a corregir en un año o dos años entonces ese objetivo sería mucho más claro que no tener una fecha no tener establecido el número de visitas que creemos en un tiempo determinado un año dos años tres meses seis meses básicamente entonces tenemos acá como ejemplo un objetivo principal y un objetivo secundario no donde tenemos por ejemplo como objetivo principal lograr una nueva lograr una participación en el mercado del 20% y en utilidad de 900 mil dólares en cinco años entonces los objetivos secundarios como dijimos tienen que estar orientados a cumplir este objetivo principal por lo tanto los objetivos por año serán distintos por ejemplo el primer año será lograr una participación del mercado del 5% y una utilidad de 200 mil dólares en el segundo año lograr una participación en el mercado del 10% y una utilidad de 400 mil dólares en el cuarto año lograr una participación en el mercado del 15% y una utilidad de 600 mil dólares para que cuando llegue el quinto año ya tengamos cumplido estos objetivos ¿no? entonces el quinto año podemos decir lograr una participación del mercado del 20% y una utilidad de 900 mil dólares entonces de esa forma se establecen los objetivos principales y se establecen los objetivos secundarios ¿no? son las preguntas que hay que responder después de ver este pequeño tema ya la próxima clase vamos a ver el tema número 5 y con eso culminamos entonces esta transmisión agradecerles nuevamente a los que están presentes a las consultas la verdad estoy muy contento de compartir con ustedes esta clase virtual muy contento la verdad de su asistencia de su participación espero que las preguntas las dudas que tengan por favor me las envían por el chat me las envían vía correo vamos a estar en contacto quiero ver su avance por favor y no se olviden que la próxima clase vamos a ver el tema 5 revisen por favor los videos este el anterior hagan las prácticas y me envían por favor su avance ok muy bien de esa forma voy a dar por concluido la transmisión muchas gracias a todos gracias Diego gracias Jairo gracias María Belén gracias Carol gracias Daniela muy bien gracias y será hasta una próxima oportunidad nos vemos chau chicos chau chau